¡Vamos! Bueno, Francisco, ¿por qué decidiste ver el partido aquí y no en casa? Porque hoy a las 7 de la tarde mi novia tuvo una ecografía de mi hijo y no llegué para llegar a casa y me tuve que venir a un bar, no me quedaba de otra. ¿Y por cábala solías ver los partidos en tu casa o...? No, del local le voy a la cancha y de visitante lo veo en la casa, con muchos nervios, con mis hermanos, pero hoy diferente solo, con la cerveza, pero tranqui, tranqui, sufriendo un poco. ¿Y qué te ha puesto más nervioso, la ecografía o el partido? El partido. ¿La ecografía ya sabías, era de control nada más? Sí, de control, de control nada más, ya sabía el sexo. ¿Y qué es? Un futuro decano. ¿Un futuro decano, nene? Nene, nene. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Qué tal, nene! Vámonos decano, con las huevos que ganamos! ¡Vámonos decano, oh! sufriendo un poco con atlético si es lo habitual nervioso pero confiado que le va a ir bien nerviosismo tremendo tremendo podemos ganarlo estamos haciendo un buen partido dios crea que se nos dé para lo que vale el plantel que es una forma de ver los rendimientos por peso gastado es muy buena actuación sobre todo comparando con los grandes de argentina que no llegaron a la libertadores y que en ese sentido al menos un equipo bastante eficiente confío de que podemos llegar lejos pero o sea no sé hay que ver porque capaz que en una de esas vamos bien y no ganan y podemos salir u otra que vamos bien y podemos una en una vez a llegar a la final capaz pero no sé es muy gratificante verlo atlético en primera es hermoso y en la libertad ahora es mejor yo estoy muy conforme que la primera ronda la ronda debut se la haya pasado listo yo ya me doy por satisfecho que pasa de aquí en adelante ya viene de regalo así que yo contento como debut de atleta con la copa muy buena actuación y yo juego la copa ah